Historias de Fe Presenta Carta de Jesús Mi amado Hijo, En este momento de oscuridad y soledad, Quiero que sepas que no estás solo. Mi amor y mi misericordia te rodean en cada instante de tu vida. Aunque tus ojos no puedan verme, estoy a tu lado, sosteniéndote en mis brazos llenos de ternura y comprensión. Mi corazón late en sintonía con el tuyo, y cada latido lleva el mensaje de un amor inquebrantable, que trasciende toda distancia y desesperanza. Puede que sientas que las cargas de la vida son demasiado pesadas para soportarlas solo. Pero déjame decirte que no necesitas llevar esos pesos sobre tus hombros solitarios. Ven a mí, descansa en mi regazo, y deja que te libere de todo aquello que te aflige. Mi misericordia es un bálsamo que cura las heridas más profundas, un refugio en el cual encuentras consuelo y paz. Cuando mires al cielo estrellado en la noche, recuerda que cada una de esas estrellas es un recordatorio de mi amor por ti. Cada una de ellas es una promesa de que nunca te abandonaré. Aunque puedas sentirte perdido en un mar de dudas y preocupaciones, soy la luz que te guía a través de las aguas turbulentas hacia la orilla segura. No importa cuán oscuro parezca el camino que estás recorriendo en este momento, ten la certeza de que estoy allí contigo. Incluso en tus momentos de debilidad y desesperación, mi fuerza se perfecciona en tu vulnerabilidad. Cuando te sientas agobiado por el peso de tus errores y culpas, recuerda que mi sangre derramada en la cruz es la prueba de mi perdón y redención. No permitas que la desesperanza te consuma, porque eres amado más allá de lo que puedas imaginar. Eres mi creación, mi obra maestra, y en cada fibra de tu ser está impresa la huella de mi amor. Permíteme sanar tus heridas, restaurar tus sueños y renovar tu esperanza. Tú eres precioso a mis ojos, y no hay nada que pueda separarte de mi amor eterno. Confía en mí, incluso cuando todo parezca estar en contra tuya. Mi plan para ti es un plan de bienestar y no de mal, un plan lleno de esperanza y un futuro. Levanta tu rostro hacia mí, y siente mi mirada llena de compasión y cariño. En mi corazón encontrarás el refugio seguro que anhelas, el refugio en el que te prometo estar siempre. Recuerda las palabras de mi siervo el Salmo 34. El Señor está cerca de los corazones quebrantados, y salva a los de espíritu abatido. Confía en que en medio de tu quebranto, encuentras mi amor tierno y consolador. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón, y te sostenga en cada paso que des. No temas, porque yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Con un amor infinito. Jesús Jesús Gracias por ver el video.